¿Qué es la sorpresa que me tienes? Voy a dar mi dinero Me tomaba un humo Me voy a dar tres días, que es una bolita de levantada Me encanta Me fascina Está bien, mi amor Al rato nos vemos, sí Me voy a ser millonario con todo el dinero Ya tengo el trabajo hecho Voy a llamar mucho a mi dinero Porque lo que te tengo es un picochino, muchachos Riquísimo Ya tú sabes, en el lugar de siempre Nos juntamos Ya no nos juntamos, ya tú sabes No me vayas para llamarme mi dinero Está bien, está bien, yo te llamo mi amor Ok, bye Aquí está el trabajo ¿Tienes la foto ya? Claro Ay, no te voy a ver eso Espérate Ay Mamacita Sí, pero es mi dinero, es mi dinero Esto está mejor que lo que tenía antes Es mi dinero Claro Te voy a pagar Aquí tienes, mamá Ay Ay Pero faltan Dime, dime, dime Pero faltan ¿Cómo que falta ahí? Eso está bien Eso está bien Es así, ya Dime ¿Dónde es que sacaste esto? Está hermosa esta mujer ¿Y este picochito? Tú no sabes eso Eso es pura crema Ay, mi amor Pero yo quiero conocerla Es verdad Dime, ¿dónde la puedo encontrar? Yo quiero saber eso Dómen, ¿dónde? ¿Dónde la puedo allá? ¿Y para qué? ¿Para que tú? ¿Para que tú la quieres? ¿Quieres que te ibas? ¿Para que tú la quieres? Te voy a decir ¡Quieres! ¡No! ¡No, no! ¡Si ya no has ido, no he hecho el trabajo! ¿Qué es lo que te pasa a ti, borracho, eh? ¡Vagabundo! Dime dónde estás Está bien Está bien, te voy a decir ¿Dime? En el Porca del Olivo Y... Ahí... En el mismo banco Que ya se sientan Porque yo te voy a dar A asegurarme que estés ahí Para que no vaya de balde Así me gusta Vete Vete ahí Mira Mira Y yo vi lo que tú estás haciendo allí Con ese carro Policía, policía 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 Dime lo viejo borracho, ¿qué tú me tienes ahora? ¿No te ha gustado lo que te conseguí? Claro, sí. Vamos a buscar algo más. Ajá. Ah, pues significa que iba a conseguir más dinero. Puede ser, de hecho te quiero pagar algo adelantado, te voy a dar un 30%, ¿me viste? Pero quiero que me busque algo ahora, ya, hoy, para rápido. Vamos a ver si lo conseguí. Eso me gustó mucho, mira, me encantó. Vete, ya. Llegó borracho y borracho. De mano, mi cantinero, dime a ver qué te quiero, porque vamos a dar la cuenta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Claro jefe, todo va muy bien. Ya casi vamos a lograr el objetivo. Claro, confía en mí. Estamos muy cerca. Es muy fácil. No puedo creer lo que estoy viendo, pero se le acabó el jueguito. Hasta hoy llegan. Reporte. Aquí necesito refuerzos para la unidad. Unidad 5, por favor. Refuerzos para la calle 56 con 27. Ya los tenemos. Me encantó hacer negocio contigo. Ven aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí, eh? Vamos, quedan detenidos. ¿Qué es lo que pasa acá? Están detenidos por violar la ley 52-27. Repórtalo. Comando, tenemos los individuos. Frenen la camioneta. Tienen derecho a guardar silencio hasta que lleguen a la comisaría. ¿Ok? ¡Cállese! O todo lo que diga será usado en su contra. ¿Qué me mandaste? ¡Cállese, borracho! Para el que me proveí, a mí. ¿Y tú me apagabas?